Música Hola que tal amigos y amigas de Manzanares 10 Televisión Nueva edición de Reencontrados en este verano tan especial de esta llamada nueva normalidad con la que nos obliga a tener las mascarillas por nuestro bien y por el bien de todos Vamos a hablar de reencuentros especiales Durante el confinamiento en los programas que hemos hecho especiales en Manzanares 10 Televisión pues hemos estado sobre todo muy pendientes de nuestra ciclista de nuestra ciclista Cristina Camacho Saavedra de su operación de rodilla, de cómo fue evolucionando y ahora ya que se ha recuperado esta relativa normalidad entre comillas pues queremos hablar en Reencontrados de su reencuentro con la competición que es la mejor de las señales porque significa que su rodilla pues está bien después de la operación a la que fue sometida hace unos meses Cristina Camacho, buenos días Buenos días Bueno, lo primero, ¿cómo estás? Bueno, pues voy mejorando sensaciones poco a poco de salud pues estamos bien en la situación que tenemos y ya está, poco a poco intentando mejorar El programa se llama Reencontrados y qué mejor que este programa para hablar de tu reencuentro con la competición que ha sido muy reciente, hace pocos días Sí, bueno, el pasado fin de semana el equipo me dijo que si quería competir que lo único que buscaban era que disfrutara sobre todo de la bici de los paisajes de Cantabria y que intentara pues eso, reencontrar un poco con la competición no me pedían nada en especial sino disfrutar e intentar hacerlo lo mejor posible y ver cómo estaban sobre todo las sensaciones de la rodilla Y cómo fueron tus sensaciones, tanto físicas como psíquicas que también es muy importante en un deporte tan duro como el ciclismo Bueno, pues físicamente con la rodilla genial no noté ninguna molestia en los tres días de competición lo único que, bueno, se notaba mucho la falta de entrenamiento ya que, bueno, solo llevo entrenando un mes y pasa factura y, bueno, psíquicamente pues más o menos bien porque viendo el nivel que había y que dentro de lo malo estaba ahí pues es un gran avance Vamos a hablar de la Vuelta a Cantabria en categoría junior, femenina ¿Cómo fue? ¿Cuántas etapas tuvo? ¿Las características de las etapas? Porque en Cantabria seguro que mucha cuesta arriba y vaya vuelta que has escogido para reencontrarte con la competición Sí, la verdad que sí Bueno, participamos cerca de 70 corredoras en categoría junior y, bueno, el viernes fue una crono escalada de casi 6 kilómetros al Santuario de la Bienaparecida una... bueno, que está en Ampuero y fue una carrera bastante dura porque, bueno vas tú sola, solo con los ánimos de tu director deportivo que va detrás y, bueno, tuve una pequeña... un pequeño bajón en el kilómetro 3 pero luego conseguí realzarme al ver que no iba tan mal y conseguí llegar en buen puesto y, bueno, el sábado ya fue la etapa reina, que fue durísima empezaba en bajada, cosa que, bueno, me pasó factura porque mi caída fue bajando, entonces iba muy desconfiada y, bueno, bajando pues no pude entrar en el grupo tenía mucha desconfianza en el pelotón muchas chicas, mucho nerviosismo también con ellas y, bueno, estuve fuera de carrera muy pronto pero, bueno, conseguí guardar fuerzas porque al día siguiente, el domingo llegaba una etapa, entre comillas, llana que, bueno, llana para ellos, para nosotros eso no es llano pero, bueno, esa sí estuve bastante bien eran 6 vueltas a un circuito, logré dar 2 con el pelotón y, bueno, en cuanto te adelantas los coches, pues fuera de carrera y, bueno, me echaron a mí con un grupillo y, bueno, dentro de lo malo se dio bastante bien para conforme iba Desde luego hacer kilómetros, a rodar, a tener todo eso que aporta la competición que cuando entrenas en un deporte en el que, sobre todo, se entrena también en solitario pues cuando o es compitiendo o no, no se tienen esas competiciones esas sensaciones que nos cuentas que tuviste Sí, bueno, yo este mes pues he estado entrenando siempre sola, porque tampoco tenía fuerza, por así decir, para salir con un grupo porque, claro, venía una operación y estaba todo un poco en el aire tampoco sabía si iba a poder competir o no porque, claro, ir, por así decir, para nada pues tampoco quería ¿La etapa reina, la del sábado, cuántos kilómetros, sábado y domingo? Eran 58 la del sábado y la del domingo eran 56 ¿Y las rampas de mucho desnivel? Porque dices que esa cronoescalada... Sí, para empezar, directamente, una cronoescalada ¿Mucho desnivel en las rampas? Sí, bueno, no sé cuánto desnivel había en total acumulado pero había rampas que eran muy duras, de herradura y en la que se sufría mucho y el sábado, sobre todo, era un circuito también que, claro, eran tres o cuatro repechos con muchísimo desnivel ¿Cómo fue el reencuentro con tus compañeras de equipo? Habréis tenido contacto por WhatsApp, por redes sociales, por Internet pero el reencuentro físico con las compañeras de equipo después de tanto tiempo ¿Cuánto tiempo llevabais sin veros? Bueno, pues yo estuve a principios de año allí en Fuenlabrada en un entrenamiento que fui a verlas y, bueno, ellas tampoco habían estado desde febrero o así sin verse y, bueno, pues llegar allí habíamos estado muy activas, como dices tú, por redes sociales por WhatsApp, por los grupos pero nos echábamos mucho de menos aunque habíamos entrenado juntas durante la cuarentena por videollamadas y demás el reencuentro fue bastante bueno en cuanto nos vimos, pues hemos pasado un fin de semana por así decir, de diez Había momentos que, bueno, hemos ido a la playa porque, claro, ¿no? Todo va a ser bici y, sí, nos hemos pasado genial Háblanos de cómo es tu equipo de cómo son tus compañeras ¿Son todas de Fuenlabrada o hay, como en tu caso ciclistas que son de otras zonas? Pues ninguna es casi de Fuenlabrada hay algunas de Madrid, pero pocas Tenemos una compañera de Extremadura otra de Castilla y León de Castilla-La Mancha somos tres pero, bueno, cada una entrenamos por solitario, por así decir y solo nos juntamos cuando hay entrenamientos en conjunto pero no... somos todas de fuera y nos llevamos muy bien siempre estamos en contacto por redes sociales por WhatsApp y animándonos unas a otras Y habréis hablado, ¿no? de la situación que se vive en cada sitio con esto del COVID Sí, hemos estado incluso allí hemos estado hablando vaya, pues en mi pueblo ha pasado esto y en el mío pasó lo otro y, sí, todo eso lo hemos tenido muy presente y también muy pendiente de qué próximas carreras va a haber con esta situación que algunas se cancelan que otras están ahí un poco que se dice que parece que van a cancelar y así estamos ¿Quién dirige el equipo? Bueno, tenemos, por así decir como tres directores uno es Manuel otro es Juanma y otro es David y, bueno, entre los tres llevan ahí un poco el equipo y la verdad que estamos muy contentos con ellos porque nos llevan bastante bien ¿Hay diferentes secciones o solo es de Géminas? Sí, bueno, Fuenlabrada es uno de los mayores equipos porque, bueno, tiene desde escuelas por todas las categorías de féminas y luego tiene chicos cadetes y luego también tiene gente bastante mayor que, bueno, que forma parte del club La temporada, como dices, está complicada se cancelan muchas pruebas porque es muy difícil sobre todo cuando son vueltas por etapas en cuanto a la organización a concentrar a participantes si esto es difícil ya de por sí el ciclismo cada vez es más difícil el ciclismo femenino todavía más con el coronavirus la cosa se ha puesto complicadísima Sí, bueno, los organizadores muchos se echan para atrás porque hay que hacer mucho protocolo mucha organización, por así decir y, bueno, el ciclismo femenino también ha sufrido un palo pero en el norte como que no se nota mucho porque el Trofeo Euskaldun sigue estando la Vuelta a Cantabria se ha celebrado para ser su primera edición y la verdad que está bastante bien para lo que podía ser ¿Qué te queda en lo que queda de verano? Carreras que tengas pendientes ¿Cómo va tu calendario de esta temporada tan atípica? Pues ahora mismo no tengo, por así decir, nada confirmado porque, bueno, está el campeonato de España de Mallorca pero es muy complicado que vaya porque de la situación en la que estoy eso ya es criterio del seleccionador y, bueno, sé que hay chicas que están también muy bien preparadas y, claro, si ellas están lo mejor preparadas que yo es lógico que vayan ellas Lo entiendo Porque estás con el Fuenlabrada y normalmente eres habitual en las concentraciones de la selección de Castilla-La Mancha Sí, normalmente, bueno, sí pero, claro, este año ha sido un poco raro tanto a nivel social como en el mío entonces, bueno, pues tampoco puedo pedir mucho Lo mejor es que la rodilla funcione Fue como consecuencia de una caída Sí, bueno, fue en el campeonato de España del año pasado que en una pequeña bajada pues fui a chocar justo contra el Quitamiedos y, bueno, la bici partida yo la rodilla fatal y creíamos que era menos de hecho yo estuve preparando las cosas porque quería correr en dos semanas pero ya conforme empezaron a hacer pruebas ya dijeron que era más complicado y casi un año he estado Y en pleno confinamiento te llaman para operarte en Ciudad Real Sí, creo que era el 17 de marzo me llamaron bueno, que me iba a operar el 17 pero me llamaron una semana antes y me dijeron que no podía ser que ya me llamarían más adelante y, claro, todavía no habían cerrado nada y yo decía, ¿y por qué no me pueden operar? pero, claro, luego ya empezó todo y ya lo entendí y ya fue hasta mayo hasta que no me operaron Y la operación en mayo y, bueno, ya recuperarse que hemos seguido esa evolución de Cristina y por lo menos que has vuelto a subir a la bicicleta y demás Es muy importante en un deporte como el tuyo tener apoyos ¿Quiénes son tus principales apoyos? Imagino que tu familia Sí, bueno, mi familia siempre ha estado ahí conmigo sobre todo, bueno, en el confinamiento no podíamos salir eran los únicos que, por así decir podían estar ahí presentes y, bueno, el equipo que no me ha abandonado en ningún momento no me he sentido ni distanciada del grupo al contrario, me he sentido más dentro más apoyada y eso, pues, te anima a que tus compañeras te digan venga, que ya estás aquí con nosotras eso te anima mucho a seguir ¿Cuántas chicas ciclistas hay en Manzanares? En Manzanares muy pocas de competición yo diría que ninguna ¿Pero algunas chicas con las que poder salir a entrenar? Sí sé que hay chicas que salen a entrenar porque las veo pero no suelo a mí también me gusta entrenar sola y no veo chicas por aquí pero no tampoco sé decir quiénes son ¿Qué tiene el ciclismo? ¿Qué te atrapó desde tan pequeña? Porque nos contabas que casi naciste dando pedales Sí, bueno mi primo empezó con la competición luego fue mi hermano y ya de ir a ver a mi hermano en las carreras pues ya dije yo también quiero y yo vi a las chicas y decía ¿Y por qué yo no? Y me lancé ¿Qué te da el ciclismo? Vamos a poder irnos un poquito para acá Cristina que el sol nos va dando ¿Qué tiene el ciclismo? ¿Qué ha conseguido engancharte? Pues el ciclismo que es un deporte muy bonito porque puedes disfrutarlo por así decir en cualquier sitio tú coges tu bici y puedes ver muchísimas cosas muchísimos paisajes que con otro deporte a lo mejor no puedes ver tú juegas al fútbol y solo ves un campo de fútbol sin embargo el ciclismo te ayuda a desplazarte pues a muchísimos sitios y vas, subes puertos bajas son paisajes totalmente distintos y cada día puedes ir a entrenar donde quieras Subes puertos como si eso fuera fácil Sí, bueno cuando se te da bien y te gusta pues al final casi que vas a subirlos a posta ¿qué es peor? ¿una rampa empinada un puerto o una recta en llano con el viento en frente? Pues siendo de Castilla-La Mancha te diría que una recta en llano es lo mejor casi que te puede pasar con un viento fuerte Aunque sea en contra Sí estamos acostumbrados a eso aquí pero a mí me gusta mucho subir subir un puerto largo sí me gusta ¿Y dónde vas a entrenar aquí a los puertos? Porque quitando la cuesta de Siles hay que irse lejos Bueno si quiero un día un poco así intercalado pues Siles Moral y vuelta y ya si quiero subir lo que es un puerto más o menos tengo que ir a Villarrubia subir Los Santos y volver lo que pasa que son entrenamientos de 100 kilómetros casi que no se pueden hacer todos los días ¿Cuántos ya cuando estás recuperada y en una competición normal en una temporada normal ¿Cuántos kilómetros de entrenamiento son necesarios a la semana? Imaginando combinando subida llanear ¿Cómo es? Pues a la semana bueno nunca los cuento por semana los cuento por días en torno entre 50 y 80 más o menos al día y bueno pues hay entrenamientos por ejemplo después de una carrera pues es un entrenamiento suave de una hora a lo mejor son 25 kilómetros 30 despacito y ya si bueno si es para prepararse una carrera grande pues puede ser un entrenamiento de 80 90 con puertos y esas cosas Deporte de mucho esfuerzo mucho sufrimiento muy solitario que permite todas esas cosas que ves el lado positivo hace unos años te hacían un reconocimiento en los premios mujer del Ayuntamiento de Manzanares de la Concejalía de Políticas de Igualdad porque no es habitual ¿no? porque abres puertas estás rompiendo barreras de terrenos hasta los que ahora la mujer sobre todo en esta zona en este país pues no estaban muy vinculadas con el ciclismo se van abriendo más puertas COVID aparte ¿hay más posibilidades para mujeres como tú en deportes como el ciclismo? Bueno pues ahora hay muchos equipos que están apostando muy fuerte por ejemplo en ciclismo Movistar que bueno ha igualado totalmente el ciclismo femenino del masculino y la verdad que también hay muchos equipos como el Meruelo que también tiene un equipo UCI el Masi Tactics y ya hay más variedad de equipos para pasar a profesional eso sí seguimos estando muchas chicas y es muy complicado pasar porque bueno estos equipos también cogen a muchas corredoras extranjeras y bueno es difícil pero no es imposible ¿cuáles son tus metas en el mundo del ciclismo? bueno el mundo del ciclismo es muy complicado yo voy a llegar a todo lo que pueda obviamente pero bueno sé que hay que tener unos estudios y un trabajo que es lo más importante entonces primero voy a solucionar mi tema estudios trabajo y luego ya lo que sobre por así decir para el ciclismo ¿qué carrera te gustaría correr? pues el giro rosa es una semana y es muy bonito y es una de las grandes por así decir del ciclismo femenino el tour también femenino no sé no sé cómo está el tema ¿no? sería un sueño el tour femenino son creo que son dos o tres días no no merece la pena no y pasa como la vuelta la challenger de la vuelta de chicas son es un fin de semana solo ojalá y vaya cambiando ¿no? el tema del fútbol femenino esa evolución que ha ido teniendo ¿es un ejemplo para el resto de deportes? sí bueno claro como el fútbol avanzado pues parece que los demás deportes como que no se quieren quedar atrás tampoco porque bueno más masculinizado por así decir que está el fútbol pocos deportes hay entonces el ciclismo tampoco se quiere quedar atrás y si hace muchos equipos y ya digo Movistar sobre todo está apoyando un montón con la federación a impulsar el ciclismo y los estudios porque en el confinamiento mientras te recuperabas de la lesión estabas preparando la EBAU sí bueno fue muy difícil porque bueno tuve que preparar los exámenes finales que me coincidieron casi con la operación y luego prepararme la EBAU pero bueno he sacado todo al final y lo he sacado como quería que es lo importante estarás pensando ya ¿no? ¿qué vas a hacer ahora en cuanto a estudios? sí bueno a mí la universidad no me llama por así decir entonces estoy opositando para las fuerzas armadas no está mal ¿no? sí la verdad que está bastante bien es algo que me gusta por así decir ayudar a los demás un poco y ahí lo veo veo que es lo que está lo que me gusta ¿tú vas a seguir rompiendo barreras? yo sí siempre pues Cristina hemos querido hablar sobre todo de este reencuentro conocerte un poco porque has sido una de las personas que nos seguían durante este confinamiento en los programas que hacíamos en directo y ha sido un reencuentro tuyo con la competición pero también con nosotros ahora en persona vayas meses que hemos dejado atrás sí bueno la verdad que han sido unos meses muy duros porque bueno no podíamos salir de casa pero ya no para nosotros sino para todo el mundo porque era complicado porque a ver donde invertías el tiempo por así decir sin poder salir de casa había momentos en los que se te acababan las cosas que hacer y no querías hacer algo monótono y querías cambiar pero pero es que hay veces que no podías y por las tardes quedábamos en la tele o entre fases sí bueno por la mañana tocaba estudiar un poquito de bici y por la tarde entrenar y luego veros a vosotros para desconectar un poco y ya para seguir estudiando con más fuerza pues qué cosas tiene la tele ¿no? de poder hacer este tipo de amistades de tener todo todo esto creo que tienes por ahí alguna cosilla ¿no? sí bueno os he traído un detalle para todo el equipo de de manzanares es una foto de la carrera de la vuelta esta fue la primera etapa de la vuelta de la vuelta a Cantabria sí de la vuelta a Cantabria o sea tu reencuentro con la competición además de verdad la primera competición y un mayot de la selección de Castilla-La Mancha Cristina es todo un detallazo nada esto no es no es nada voy a leer aquí lo vemos dice para todo el equipo de manzanares 10 TV por todo el apoyo gracias Cristina Camacho con esos emojis también que nos mandabas en los mensajes y todo con esta fotografía y con ese mayot sujeta la fotografía que vamos a mostrar porque esta campeona de manzanares es integrante de la selección de ciclismo de Castilla-La Mancha y aquí tenemos uno de sus mayot que nos entrega a nosotros pues Cristina muchísimas gracias vamos a guardar y vamos a poner donde se merece este detalle esta fotografía dedicada a este mayot que sigas cumpliendo tus sueños rompiendo las barreras que sean necesarias y sobre todo que estés bien dale también un abrazo a toda tu familia tu hermano tu padre tu madre y a seguir adelante sí muchas gracias pues gracias pues señoras señores reencontrados esta semana con la ciclista Cristina Camacho Saavedra ha sido un placer tenerla y seguiremos dando a conocer sus éxitos y que vaya bien todo a ustedes un placer hasta la próxima Música Música ¡Gracias!